Tómame la mano que tú eres cosa buena Ven para acá, ven para acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' de hacer了 la dema Tienes una dema, no sé nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' de hacer la dema Tienes una dema, no sé nada más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!